Hola, 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 mis amores bellos, preciosos de mi vida, quien me han hecho tan y tan y tan feliz todos estos días que han venido tantas personitas hermosas a suscribirse a este lindo espacio que los hago con mucho cariño para ustedes. Aquí traigo la tanda número 23 y miren, miren, me puse bella, bella, bella. Tengo que aprender con milenios y milenios de esto de moderarlo a la mía. Ay, Dios mío, mis amores, agradeciendo que nuestra casita, nuestra comunidad pues va creciendo poco a poco y yo pues en retribución recomiendo estos canales para que sigamos, que nuestra comunidad siga llegando gente y ustedes conociendo más personitas. Así que vamos a compartir con ustedes las bendiciones que me han llegado a mí. Y empezamos. Fernando Quiropráctico, Fernando Quiropráctico, el canal TEL es de gimnasio de la tercera edad, la cosa más bella. Las personas de la tercera edad haciendo ejercicio es que uno se entretiene, ellos son bellos, a mí me encanta. Así que Fernando Quiropráctico, vayan y búsquenlo. Arle Kim, Arle Kim. El nombre se escribe este separado, Arle Kim. Ella canta y dice poemas y a la verdad canta muy lindo. Este, y me dio tristeza a ella cuando yo la visité y eso que la invité a mi canal porque ella me estaba contando de que no sabe por qué razón pues las personas se le van del canal, que no, no, no lograré tenerlo, que se suscriben y se van. Este, y no la visitan. Así que vamos a darles ese apoyo y ese ánimo que ella necesita. Así que Arle Kim, vayan y suscríbanse. Y el próximo es Jimena con G. Jimena con G. Ella hace recetitas de postres. En estos días hizo un espagueti a la carbonara y ella lo hizo exactamente como lo hacen en Italia, el original de esa receta. Así que muy, muy rico. Vayan y visiten a Jimena con G. Entonces, Queen, Queen. Ella da consejos de cómo ganar crédito, cosas para hacerle en la casa, blogs y también hace sorteitos. Así que Queen, vayan y visiten a mi bella. Entonces, Ronaldo Adriano, fijo, doceara. Él es portugués. Este, aunque yo no entiendo, ¿verdad? El portugués, pero ahí estoy dándole soporte y se los recomiendo también porque él también apoya. Así que donde Ronaldo Adriano fijo, doceara. Ay, Dios mío, portugués, portugués. Ay, Carly Té, Carly Té. Da tour por la casa, limpiezas, ideas para decoración, hace DIY y el DIY que yo vi fue transformando un mueble. Está interesante, está buenísimo para nosotras, las mujeres que nos encanta esto de estar cambiando cositas en la casa, pues. Vayan para donde Carly Té, Carly Té. Entonces, Marta Gebur, no, Dios mío, esto, Juan Suárez, quizás. Marta Gebur nos enseña la diferencia de oír y escuchar. Es más, es, así que, entonces también nos habla de nutrición. Es un canal educativo, diría yo. Sí, educativo, porque ella nos educa. Entonces, así que, muy bueno. A mí me parece muy, muy interesante. Vayan y suscribanse al canal de esta hermosa porque está interesante. Nunca, nunca, nunca uno deja de aprender, mis amores. Ustedes lo saben. Entonces, hay que nutrirse, hay que nutrirse. Vamos a enseguida a ver si me da el tiempecito para volver a pasar lista. Y escuchen bien, amores. Fernando quiropráctico, Fernando quiropráctico. Arle Kim, Arle Kim. Jimena con G, Jimena con G. Queen, Queen. Entonces, Ronaldo Adriano Fijo Ducera. Cari T. Cari T. Entonces, Marta Gebur. Marta se escribe G, G Bauer, con G de gato, papá, porque yo no sé cómo se pronuncia la ventaja y se lo dejo. Y estos son los recomendados de la tanda número 23, mis amores. Y nada, mis amores, les quiero agradecer a todos el que estén en este hermoso espacio. Hermoso, lo hacen ustedes, mis amores. Y nada, nos vemos en la próxima con otra tanda, si Dios así nos lo permite. Espero que tengan un hermoso viernes y pórtense bien, pórtense bien por ahí, que no se puede salir. Así que, tranquilito, no se ajoren que sí. Es viernes, el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabe que para mantenerse saludable tiene que quedarse en casa. Besos, abrazos, los amo, mis amores. Besos, abrazos, los amo, mis amores. ¡Gracias!